Decía, buen corredor, decía Jorge. Hace rato que no estábamos en el podio. Decía recién, Jorge, tú lo decías. Sí, qué tal, buenas tardes. Todo el 2022 no estuvimos en el podio. Se extrañaba. Realmente un gran trabajo de todo el Alifraco Sport, de Cristian Navarro, de Ale Garofa, de todos los que son parte de este gran conjunto, el Lux of Racing. Agradecerles porque es todo por ellos. Gracias a ellos agarraron una papa caliente allá por diciembre cuando me quedé sin equipo y hoy ya en la segunda carrera hacemos un podio. Así que contento y felicito. A ver, que lo está diciendo Mauricio Lambini de gran corredor justamente para llegar a este tercer escalón del podio. Sí, sí, bueno, por ahí somos muchos dentro de la pista y obviamente uno viene al límite y encuentra suciedad y así mismo ensucia también y se pone difícil. Mucho calor también, eso creo que fue preponderante, ¿no? Para el funcionamiento de los autos y sobre todo de los pilotos. Por suerte llegué bien físicamente. No sé cómo era el llevador de esto, yo llegué bien y eso creo que me permitió mantener un buen rin. Vale decir justamente que llegaron bien físicamente todos los chicos, por lo menos primero, segundo y tercero, llegaron muy bien físicamente, no debieron ser asistidos por justamente los médicos. Gran corredor de carrera. Gran corredor de carrera. Dices Jorge, así. Bueno, le agradecí hoy a Jorge por esas palabras y se lo vuelvo a agradecer. Bueno, uno hace lo que puede, obviamente, tengo un gran medio mecánico que me permitió avanzar bien. Salí ileso del aceite, que fue una situación creo complicada para todos los que veníamos cerca de esa situación, ¿no? Y salgo ileso, te diría que fui el primero en salir ileso de esa posición y eso obviamente me ayudó mucho porque avancé en el clasificador por ahí sin tener que superar en Mañoras, con Mañoras en pista. Y después en el relanzamiento, largo mejor que Mariano. Y bueno, lo puedo superar. Sabía que por ahí Mariano no iba a hacer ninguna maniobra extraña. Le pido perdón porque por ahí largue sabiendo que me iba a respetar un poco más de lo normal. Y bueno, pude aprovechar esa maniobra también, superarlo ahí. Así que contento. Felicito al gran equipo que tengo, a Lali Fraco Sport, al Gusto Racing, a Cristian Navarro, a Ale Garofa, a los otros que son parte de este gran proyecto.